Desde hace mucho tiempo el Instituto Nacional de los Gastos Pendejos viene difundiendo todo aquello en que gasta el gobierno y que no tiene ningún sentido o que de pronto resulta que compran macetas por miles de pesos y que aparecen en pasillos de quien sabe dónde. Bueno, el INGAPE hace una chambota bien importante de difusión de todas estas corruptelas que existen y que además se muestran como si fueran legales, pero que son tan pendejas que por eso se llama Instituto Nacional de Gastos Pendejos. Ellos tienen dentro de todo lo que hacen una plataforma que me parece muy interesante y hoy lo que yo quiero en esta cápsula en el Hijo del Rayo es poder divulgar lo que están ellos haciendo de manera pues cultural para que permea la gente y pueda haber una transición realmente de un sistema que tenemos tan absurdo y bizarro como lo que hoy vivimos en México hacia una democracia verdadera. Bueno, ellos tienen un plan nacional de desobediencia civil pacífica. La pueden buscar ustedes en internet. Si se meten a INGAPE lo van a encontrar. Y bueno, pues tiene una serie de puntos que me parecen muy relevantes. Por ejemplo, ellos ponen en tela de juicio, lo cual las obligaciones del gobierno y si lo va cumpliendo. Fíjense bien, yo les voy a hacer las preguntas. Ustedes váyanselo respondiendo. Dice, el Estado debe brindar seguridad y protección. Bueno, a ver, ¿ustedes creen que realmente tenemos seguridad y protección? A ver, ¿qué opinan los de Tampico, Veracruz? ¿Qué opinan los de Michoacán? ¿Creen que lo está haciendo el gobierno? No, no lo está haciendo. Mantener el Estado de Derecho y aplicación de la legalidad en forma expedita. Los casos de tortura, los casos de la guardería ABC. Eso nos va indicando un poquito cómo está el asunto de los migrantes. Todo lo que se está viviendo de injusticia a nivel nacional. ¿Creen que realmente vivimos en un Estado de Derecho? El tercer punto. El Estado debe proporcionar bienes que el libre intercambio no puede suministrar, pero que se requieren para que el país funcione adecuadamente. Y ahí, bueno, pues estamos hablando de los hospitales públicos, del petróleo. Estamos hablando de aeropuertos, de la luz, todo eso. ¿Realmente tenemos esa posibilidad con este gobierno? Nos están dando lo mejor en todas estas cuestiones. Privatizar, evidentemente, pues no es la solución. Para muchos que no tienen mucho en la cabeza, pues evidentemente es común que una alternativa sana. En realidad es que hay mucha gente muy corrupta que quiere hacer negocios ahí. Entonces, si nosotros podemos saber todas estas cuestiones que el gobierno tendría que estar haciendo, pues no las está cumpliendo. De ahí que viene un término que dicen que hay un Estado fallido. ¿Y cuál es el Estado fallido? Pues donde la geografía, la población y el gobierno no están funcionando. El gobierno evidentemente no. La respuesta social tampoco. Es verdaderamente fragmentada. Y geográficamente, pues se le está pegando en la torre al país. Así que efectivamente hay un Estado fallido. Los del INGAPE, en este Plan Nacional de Desobediencia Civil Pacífica, dicen que es un acto de no acatar una ley injusta. Muy bien. ¿Hay leyes injustas o no? ¿Ustedes qué opinan? Fíjense nada más. También ellos dicen que el momento que tenemos en este país es muy claro en que las decisiones las tenemos que tomar todos. De manera democrática. ¿Se están tomando de manera democrática? No nos están tomando de manera democrática. De hecho, es un gobierno completamente excluyente. Porque si vemos todo el asunto de las reformas estructurales, realmente no han tomado en consideración lo que la población está queriendo, lo que la gente está queriendo, vaya a lo que aspira la población. No preguntan y qué es lo que hacen. Pues si alguien se opone, pues le dan con las macanas, ¿no? Como pasó apenas allá en San Bartolo, en el DF, dice que el Plan Nacional de Desobediencia Civil Pacífica propone la creación de comités de desobediencia civil o consejos ciudadanos en cada colonia, barrio, rancho, pueblo, etc. Muy bien. Ojo, quiero clarificarles el asunto de la desobediencia civil pacífica. Esto no es un acto violento, así lo reitero. No es un acto violento, porque la gente cuando oye desobediencia están tan adiestraditos como esclavos a agachar la cabecita y No, yo no voy a desobedecer, porque qué van a decir de mí, no puedo estar contra la autoridad. ¿Qué clase de autoridad? ¿Qué tipo de persona es la que te está diciendo por dónde tienes que ir? ¿Por qué le obedeces? ¿Por qué le crees que esto es así? ¿Por qué no das la vuelta de campana a tu pensamiento y desafías estos paradigmas y dogmas que te han metido sistémicamente para que tú seas verdaderamente obediente? ¿Quién determina que tienes que ser obediente? ¿Por qué tienes que ser obediente? ¿A qué cosa es la que tienes que hacerle esa obediencia? ¿No te lo cuestionas? O sea, ¿tú crees que es levantarte en la mañana y hacer lo que te dicen en el templo, hacer lo que te dicen en la escuela, hacer lo que te dicen en donde trabajas? Así está bien. Y tú nada más eres uno más en la numeración. No. Puedes disentir, puedes no estar de acuerdo. Puedes proponer tú mismo la manera en que tendrían que hacer las cosas. Pero te da miedo. Te da miedo porque lo más fácil es acoplarte a lo que dicen los demás. Además, ser parte, yo también soy gente nice, hago lo que tú me digas, soy un buen esclavo, cabrón. Eso es lo que te dice el sistema. En la iglesia, en la escuela, en todas partes, en tu familia. Entonces, no nos enseñan a disentir y nos dicen que obedecer es lo sano. Dice, los comités deben difundir en cada plaza y espacio público lo que estamos haciendo para combatir el estado fallido y poder volver a retomar el control de lo que tendría que ser la justicia, la libertad, la democracia o la paz a nivel nacional. Dicen que a través de la educación y la formación de intelectos que realmente estén desafiando desde su origen a lo que estamos viviendo, efectivamente podríamos aspirar a un sistema completamente en donde todos tengamos cabida y donde haya una felicidad para todos y que nos estemos adentrando a un verdadero desarrollo sustentable. Y donde exista el bienestar, el bienestar. ¿Qué es el bienestar? Pues el bienestar. O sea, yo estoy bien porque me siento que tengo todo el soporte, todo el apoyo para poder irme desarrollando como persona independientemente de la clasificación en la que me ubique una diversidad. Todos, absolutamente todos los mundos tendrían cabida si nos pusiéramos las pilas. Entonces, este plan me parece a mí muy interesante porque, por ejemplo, hace un llamado al ejército, dice a las fuerzas armadas les informamos que la patria es el pueblo. Es interesante, ¿no? Porque efectivamente lo que es una pertenencia es una cosa de patria. Y bueno, el ejército está para defender, proteger al pueblo. Entonces, bueno, hace ese llamado, me parece interesante. Hay una cosa que es muy complicada, dice aquí, no pagar impuestos. Bueno, ¿quiénes no son los que deberían de pagar impuestos para hacer una cuestión de desobediencia civil pacífica? Pues, ¿quiénes creen? Básicamente las clases medias. Es decir, todas las clases que tienen algún negocio son los que podrían determinar no pagarlo o los que tienen grandes negocios. Ellos sí podrían hacerlo. Pero, ¿cómo tú le vas a decir a las personas que trabajan en las oficinas que no paguen impuestos? Ni siquiera ellos tienen el control de eso, se lo van quitando a la hora que les van pagando. Bueno, entonces, esta cuestión de los impuestos es muy interesante, pero en realidad, si no hay una verdadera formación en las personas para que entiendan hasta dónde pueden llegar en ese no pago de impuestos, las cosas no van a funcionar ahí. El impuesto es algo que se ha venido trabajando de una manera tan perfecta que es prácticamente imposible dejar de estar ahí. Y, ojo, si son las clases medias y las clases altas las que pueden determinar no pagar impuestos, ¿cómo vas a convencer a esta gente de que no lo haga? Además, para que tenga un impacto, tendría que ser en un momento muy claro y determinado. Pero es interesante. Dice, boicot permanente a las televisoras y no comprar periódicos que están al servicio de la oligarquía. Bueno, ya hemos hablado del asunto gobeliano, de cómo todo ahorita está muy comprado y yo creo que ya está dando resultados estas campañas que hay contra los medios vendidos. Los tirajes de los periódicos han ido para abajo, los lectores de los periódicos van para abajo, las ventas de las televisoras van hacia abajo. Es decir, ahí sí está avanzándose con mucha fuerza porque hay una cosa permanente que la gente siente como propia para poder decir, ya no veas eso. Y además la llegada del internet hace que ya millones de chavitos ya no estén esperando que la televisión les informe, sino creen más bien que pueden obtenerlo a través de la internet. Dice, llevar a cabo huelgas de una semana, dice este programa. Bueno, eso está muy interesante. El asunto es que los trabajadores, a la hora que no tienen una conciencia de todas estas cuestiones que son la lucha de clase, pues imagínense cuándo lo van a ver. Para ellos ahorita, como la democracia que vivimos es tan ficticia y tan buena, pues ellos siguen creyendo que efectivamente todos somos iguales. Pero en realidad lo que tenemos en igualdad es una serie de personas que se creen, que aspiran a sentirse parte de. Son endeudados, trabajan y vayan desarrollando su vida con las tarjetas de crédito, pero no tienen la lana, lo que tienen son deudas. Entonces, mientras la gente no tenga conciencia de ello, pues va a estar muy difícil que hasta una huelga se dé. Pero por eso es tan importante la información. Dice, no pagar luz, agua, predial y tarjetas de crédito. Bueno, las tarjetas de crédito ya hemos hablado mucho que hay que desafanarse las tarjetas de crédito. O sea, esto es muy importante. A lo mejor una de débito todavía te lo entiendo porque, bueno, pues es tu lana, pero las de crédito son tus deudas. Entonces, efectivamente el sistema financiero se sostiene a través de las deudas. Entonces, mientras la gente quiera estar endeudada para aparentar que pertenece a otra clase social, estamos rejodidos. Así que eso va a estar bien difícil. Dice, a los mexicanos que radican en el extranjero, les pedimos que nos manden dinero extra a sus familiares para ahorrar. Que no manden dinero extra para ahorrar, solamente el suficiente para comer. Bueno, ellos dicen que con esta acción podrían debilitar al sistema en el aspecto económico. Ya sabemos cuántas es de las remesas de lo que viene, que eso hace que haya una economía como mucho más controlada. Pero es una apariencia porque no hay una producción nacional. Lo que viene es un subsidio a través de miles de personas que están en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, y que le están inyectando a sus familias lana. Pero pues eso hace que el gobierno mexicano no cumpla con lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Pues porque está sostenido, ¿no? Hace cuenta que tienen una limosna cada ratito, ¿no? Que se está dando a la economía nacional y pues el gobierno dice, ay, pues está todo a dar, ¿no? No tengo que estar haciendo todo lo que me toca porque pues la gente sigue comiendo, se lo mandan desde afuera. Entonces, yo lo que les sugeriría mucho es que se metan a buscar esta información, Instituto Nacional de Gastos Pendejos, vean el Plan Nacional de Desobediencia Civil Pacífica, y bueno, pues que renuncien a todas estas cuestiones que la gente tiene en la cabeza en donde si vamos a disentir o no estar de acuerdo con lo que nos dicen, los que supuestamente son los que nos mandan, porque desde niños nos han dicho que ellos son los que mandan y les tenemos que guardar un respeto. Métanse a buscar al ingape, póngase a cuestionar todo y recuerda que esto es como dijo Espartaco, ¿no? Yo me siento atado y esclavizado cuando lo llevaban los romanos y pues Jair el judío le comentó, ¿no? La libertad está en la cabeza y tú como tracio eres libre desde que estás pensando en esa posibilidad de libertad. Si tú lo piensas, en una de esas, ¿qué crees? Seremos libres.